No hay voto entonces, ¿verdad Víctor? Víctor Manuel con nosotros aquí, señores, como prometimos. Víctor Manuel, los aplausos, el sonido de la juventud. Con nosotros aquí, no, porque hay un rumor por ahí de que usted hace esas cosas. Chacho, tú siempre estás tirando cosas que no son. Yo por eso, mira, por eso a mí me gusta invitar a la gente aquí, porque yo los traigo, yo le pregunto a ellos directo. Directo al hígado. Entonces viene y me dice, no, vas a promocionar el DVD y en realidad es aclarar si me voy a casar o no. No, no, pero podemos hacer las dos cosas, eso es lo bonito de esto. Usted viene, ¿no? Y aquí estoy disfrutando esto, señores, que no lo tenga, búsquelo ya en su discotienda favorita. Es un dúo que no debe faltar en tu casa. Es mejor que el dúo de Batman y Robin. Es el dúo del compacto y el dúo del DVD, porque ustedes saben que como está la tecnología ahora, no solo usted puede escuchar, sino usted ve a su artista favorito en acción y esto fue un tremendo concierto allá. Y hay un paquete junto que te dan el DVD y el CD en un solo paquete. En un solo paquete y economiza, ¿sabes por qué economiza? Cuando compras los dos a la misma vez. Porque si vas a comprar el CD y después vuelves a comprar el DVD, ahí gasta gasolina. Si los compras los dos a la misma vez, te economizas como 5 o 6 dólares en gasolina nada más. Exacto. Eso es así. El mismo precio. Y ya lo pueden conseguir la gente. Ya, gracias a Dios, está en la discotienda favorita. El tema que está sonando de fondo. El tema Si nos duele, que es un bonus track que hicimos en Salsa y Embalada. Y ahí van a ver lo que pasó en febrero 10 de este año. Invitados como Edi Palmieri, Gilberto Santa Rosa, Sin Bandera, Don Omar. Y el concierto de verdad en el DVD pueden sentarse en su casa y verlo como si hubiesen estado allí. Si tú no fueras Víctor Manuel, si tú fueras Pancho Carequeso, vamos con él. ¿Tú comprarías el DVD y el CD? No. No, no digas eso, chico. Pero pautate ahí, digas sí. Yo no soy fanático mío. Por eso estás pensando como Víctor Manuel. Si pienso con la gente, que gracias a Dios tengo el apoyo de un público que durante estos últimos 14 años, que lo tengo que decir, pues ya el 15 año es el año que viene. Sí. Pues sí, pero si tú, yo canto, para mí yo canto feo de vicio, yo no sé por qué la gente me sigue. Casi nadie es fanático de sí mismo, pero obviamente tenemos que reconocer, Víctor, que tú eres un gran sonero, un gran cantante, un hombre humilde y con mucho talento, y eso tenemos que decirlo. Y un hombre también con mucha suerte en el amor también. A ver, María María. Vamos a volver, oye, es que me dijeron algo, Víctor. Dime la nueva, dime la nueva. No, no, pero es que tú sabes una cosa, que te tengo un aprecio tan grande que no puedo tirarlo hacia los cuatro vientos. Ah, pues gracias. Yo te puedo enseñar algo y tú me dices si es verdad o no. Y la gente entonces por la cara sabe. ¿Entiendes? Me dijeron que hay un nuevo amor en el ambiente. ¿No? ¿No has hecho un videíto últimamente? ¿No has hecho algo? ¿Sabes? Porque este hombre, oye, este hombre es bravo. Yo soy fanático tuyo, así se me pega algo. Espérate, Víctor, dame algo. ¿Dónde hace videos y...? ¿Qué te dijeron? Dime. Me dijeron que hay un nuevo amor. Yo le voy a enseñar una foto y tú me dices. Pero no, a mí primero. A ti primero. Ok. A ti primero. Oye, y usted sabe que usted es del lado de acá. ¿Es verdad eso? ¿No? ¿No? ¿No te voy a meter? ¿No? 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 ¿Me vas a meter en un lío y yo no sé qué? ¿De verdad? ¿Pero no es verdad? ¿Pero cómo va a ser verdad? No me dijeron eso. No, va a ser verdad. Pero déjame enseñarla. No. ¿Pero por qué me voy a meter entonces? Si no es verdad. Si no es verdad. Déjame enseñarla. Señora, señores, nos han dicho que hay un romance y... Víctor, te tengo que tirar al medio. Dale, dale. ¿Lo hago? No, yo espero que no, pero... Señoras y señores, este es el nuevo amor de Víctor Manuel. ¿Es cierto o no, Víctor? Doña Vianda, cuéntame. Por más que le diga que se mantuviera todo en secreto... Ella fue la que lo choteó. Estuvo en Isabel este fin de semana. Estuvo allá en el apartamento de playa y eso. Y yo creo que la gente nos vería y por allí... No, no, se está comentando bien duro eso, Víctor. Así que ten mucho cuidado que se está comentando, ¿viste, papito? Mira, óyeme, cuéntame qué cosas nuevas vienen por ahí. Porque Víctor siempre ahora está en una energía diferente. Obviamente ya este material, el DVD y el CD, ya es algo concreto, algo hecho. Pero tiene que venir algo más por ahí. Mira, estamos tratando de la próxima presentación que hagamos en Nueva York. Ya nosotros tenemos el CD en el Carnegie Hall. Tenemos el DVD en el Madison. Y si hiciéramos el Radio City, sería el primer artista tropical y hacer los tres venues más importantes de la ciudad de Nueva York. Eso hay que hacer escuadrarlo ya, ¿eh? Hay que ponerle fecha, señores. Y como en otras ocasiones, ¿sabes que mucha gente de Puerto Rico y los boicuas en Nueva York te han respaldado? Yo sé que no bajarán el problema. Creo que eso es una de las cosas. Entonces, el 28 de este mes, nos vamos de crucero. ¿Hay gente de casa y con Doña Vianda? ¿Se va de crucero o con Doña Vianda por ahí para abajo? El crucero de la salsa. Ah, ok. Sí, donde hay una serie de muchachitos nuevos que se están desarrollando. Los muchachitos estos del Gran Combo. Este, que ya son nuevecitos ellos. Sí, están empezando. Silberto Santa Rosa también, que es otro que viene por ahí en camino. Y no, y entonces está este servidor y NG2. Es un crucero de la salsa desde el 28 hasta el 1 de noviembre. El día 2 nos vamos para Venezuela. Y ahí celebramos la boda y todas esas cosas. Eso es así. Señoras y señores, estaremos muy pendientes de lo que acontece en este matrimonio, la soltija y todas esas cosas. Así que, Víctor, muchas gracias papi por estar aquí. Gracias.